Me preocupa constatar que se levantan voces especialmente de algunos doctrinarios que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esas personas no lo tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El law of fear, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos. Esto nos recuerda que en no pocos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones. Pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no solo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¿Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia? Ciertamente se requiere una gran entereza para poder sobrellevarlas. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un comité permanente panamericano de jueces y juezas por los derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos, eso es enciclopedismo. Una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino que la verdadera sabiduría se logra con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa confrontación adulta, sana, que nos hace crecer a todos. Gracias. Gracias.